Hola amigos y amigos del canal para estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver la resolución de una integral definida Por supuesto que en primer lugar tenés que resolver la integral Y después aplicar lo que llamamos la regla de Barrow Que nos va a permitir resolver la integral entre los límites de integración 0 y 2 Bueno, vamos a resolver la integral Mirá, menos 2 multiplica a la X y a este paréntesis Es decir, menos 2 multiplica toda la expresión Lo podés sacar fuera de la integral como una constante Nos va a quedar así Menos 2 por la integral entre 0 y 2 Y ahora empezamos, fíjate X está multiplicando a X más 1 sobre X ¿Qué tal si hacemos distributivas? Si hacemos X por X me va a dar X cuadrado X por 1 sobre X te va a quedar X sobre X X dividido X, la división de los números iguales que da 1 por supuesto Bueno, nos quedó X cuadrado más 1 Todo esto entre paréntesis por diferencial X Te repito, hicimos el menos 2 fuera de la integral porque es una constante X por X es X al cuadrado Y X por 1 sobre X nos queda X dividido X, queda 1 Bueno, ahora fíjate que tenemos dos integrales inmediatas Tenemos acá, ¿no? Menos 2 que multiplica a la integral entre 0 y 2 de quién? De X cuadrado diferencial X Esto se puede hacer porque es una suma, lo mismo con la resta Podemos hacer dos integrales X cuadrado diferencial X más la integral entre 0 y 2 de 1 por diferencial X Que directamente ponemos diferencial X ¿Por qué? Porque 1 por diferencial X es diferencial X ¿Viste? Cuando multiplicás por 1 la verdad que no mueve la amplia Pero bueno, ahora resuelve las integrales Nos queda menos 2 multiplicado ¿Quién es la integral de X cuadrado diferencial X? Bueno, viste que al exponente le sumas 1, te queda X cubo y lo dividís por ese valor por 3 O sea que nos queda X cubo sobre 3 Más, ¿quién es la integral de diferencial X? Es X, ¿eh? Esas son integrales inmediatas Y todo esto para ser evaluado por barro entre 0 y 2 Ahora, que tenemos resuelta la integral Vamos a aplicar la regla de barro En primer lugar, lo que vas a hacer es reemplazar todas las X por el límite superior Te va a quedar así, menos 2 Vamos a sacar el corchito, bueno, un paréntesis Me queda 2 al cubo dividido 3 más 2 Fíjate aquí lo que hice Reemplacé las 2X por 2 Y ahora restás, siempre restás por regla de barro Y ahora vas a hacer lo mismo pero reemplazando las X por el límite inferior Que es, menos 2 primero, por supuesto, menos 2 por 0 al cubo sobre 3 más 0 Hemos reemplazado el 0 aquí y aquí Claro, fijate que esta expresión da 0, ¿no? 0 al cubo, 0 Debido 3, 0 Más 0, 0 Multiplicado menos 2, 0 Toda esta expresión da 0 Así que nos vamos a trabajar nada más que con el primer término Y nos va a quedar así Menos 2 por 2 al cubo es 8 8 tercios más 2 Bueno, este término acordate que dio 0 0 por menos 2, 0, listo Bueno, resolvamos esta cuenta 3 por 2, 6 6 y 8 es 14 14 tercios Me queda menos 2 por 14 tercios Y bueno Gente linda, multipliquemos menos 2 por 14 4 por 2, 8 2 por 1, 2 2 más por menos 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 28 tercios Epa, ¿qué escribe acá Ricardo? Menos 28 tercios es la solución Espero haber sido claro Espero haber sido útil Nos vemos en un próximo video Chau, chau